Después de más de una década en el equipo nacional de polvo, Joandria Andrade se desempeña como metodólogo provincial de este deporte en el territorio. Entre sus iniciativas está la de mejorar los resultados de las féminas sureñas. Para ello asumieron la preparación del equipo juvenil de la provincia. Consciente de las fortalezas y debilidades de las polistas del centro sur de Cuba, trabajan en el físico de las atletas aún en tiempos de pandemia, respetando las medidas de protección y sin entrar en la piscina. Hicimos un estudio de la calidad de las muchachas y las debilidades de ella, y se vio la habilidad de las piernas, se vio la habilidad del elaboramiento físico de ella y trabajamos en base a eso. Por eso estamos adelantando el entrenamiento para poder en tierra buscar la capacidad física de ella para fortalecer todos los planos musculares, para que ella cuando empiece la piscina ya tenga eso adelantado y tratar de mejorar el equipo y tratar de resolver el problema de la asignatura pendiente que tiene el polvo agüético sin fuego, que es el femenino en estos momentos. Este trabajo diferenciado con las féminas ha motivado a los practicantes. Realmente nosotros desde el principio nos pareció una buena idea porque nosotros nunca hemos sido de las mejores y hemos visto el cambio de fuerza, técnica, todo. Y para nosotros la expectativa de nosotros para este año es estar entre los primeros cuatro lugares. Estamos viendo los resultados, nos estamos poniendo más fuertes físicamente para cuando entremos al agua tener mejores resultados, a nadar, a jugar polo. Nosotros los equipos están de vacaciones y nosotros estamos entrenando fuerte para tener un mejor resultado este año. Esto tiene un gran significado porque nos estamos preparando mucho mejor para cuando empecemos a jugar, darlo todo y estar entre los cuatro primeros lugares. Nos están preparando física y mentalmente para obtener un mejor lugar en las competencias y también para poder participar en la primera categoría del año que viene. A sabiendas de que la motivación y entrega de los atletas influye en los éxitos deportivos, este trabajo diferenciado de Andrade con las mujeres sinfogueras puede ser el despegue definitivo de las polistas sureñas. Desde Cienfogueras, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.